Panamá, el señor Santos Torres ha recibido un atentado junto con su familia. Dos niños salieron heridos, hijos del dirigente campesino Santos Torres. Los menores se encuentran en el hospital San Isidro de Tocoa, Colón. De igual manera, el dirigente campesino, quien ha recibido un atentado, ha sufrido un atentado en el departamento de Colón. Se encuentran recibiendo asistencia médica ya en el hospital, en esta misma zona, resguardado por supuesto con las autoridades policiales quienes deben de investigar el hecho. Un atentado contra un dirigente campesino de la comunidad se está reportando en Tocoa, Colón.